Estamos en la cancha número 3 de teléfonos. Partido entre Jorge Siochi que saca 4-2 arriba ante Guillermo Barros. Enfrentamiento en categoría séptima de Estados Unidos. 30-0 saca en este game Jorge. ¿Dónde espera Javi? Guille, perdón. Se le fue demasiado ancha. Anticipó demasiado el golpe. 40-0. Rapidito. A volar la mandó Guille. Game rápido. 5-2 arriba está Siochi sobre Barros. Informó desde la cancha número 3 de teléfonos para circuito de tenis. Felipe Lugón.